Una diecisiete de la tarde, gracias por continuar con nosotros y mucha atención que el abogado Marco Antonio Suárez Gutiérrez fue elegido por el Consejo Directivo de la CBC como Director General de la Corporación para el periodo 2020-2023. Marco Antonio Suárez asumirá su cargo como el nuevo director de la CBC a partir de enero de 2020 hasta diciembre de 2023. Es abogado de profesión, especialista y magíster en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Ambiental. Trabaja con la corporación desde hace cinco años. Estos son algunos de los retos que tendrá cuando asuma su cargo. Nuestro río Cauca ha sido un tema preporderante en la corporación, por eso hemos diseñado unas obras de infraestructura que van a lograr muchísimo, lograr la descontaminación de nuestro río. Es por eso que vamos a culminar la petar de Palmira, que en este momento está en desarrollo. Adjudicamos ahora en diciembre la petar de Jumbo y ya tenemos todos los estudios técnicos para que en el próximo año salga la licitación de la petar de Jamundí, al igual que la petar de Buga. De esa forma vamos a disminuir mucho los niveles de descontaminación de nuestro río Cauca. El cuidado de los cerros tutelares de Cali también hace parte de las tarigas que deberá emprender el nuevo director. Estamos terminando unos reservorios que nos hacían falta en la zona para que haya mayor reacción de los bomberos a la hora que nos presenten esos incendios. Vamos a duplicar el aporte que le estamos haciendo a los bomberos para que tengan una reacción más inmediata y vamos a aplicar la gobernanza con todas las autoridades que les corresponde. Marconteno Suárez aseguró que dentro de sus retos también está la educación ambiental y el impulso de los negocios verdes. Marconteno Suárez